Para mí es algo muy bonito cada que tengo la oportunidad de enseñarle a los niños a manejar una cámara y que cuando me los vuelva a encontrar me digan, yo quiero ser fotógrafo. Llego a una universidad pública en Medellín y me preguntan, niña, ¿ustedes de dónde vienen? Yo vengo de Caquetá, ¿y por qué desde tan lejos y estudiando acá? Pues resulta que en mi territorio no hay oportunidades para estudiar el arte. Con mi título de biólogo me senté junto a mis padres y les dije, papá, mamá, muchas gracias por el apoyo, pero no voy a ejercer. Quiero ser evanista, es lo que amo. Les estoy avisando y no les estoy pidiendo permiso. En Colombia, 98.000 jóvenes al año deben migrar a ciudades capitales para poder ingresar a la universidad. En el departamento del Caquetá, el acceso a educación superior está por debajo de la media nacional con un 22,4%. Salir a ciudades como Medellín, Bogotá, Cali o Barranquilla no es una posibilidad que tengan todos. Bueno, de parte de mi familia siempre he tenido el apoyo, o sea, a mi mamá le parece bien que a mí me gusten las artes visuales, que quiera hacer videos, que quiera trabajar con cámaras, fotografías. O sea, siempre he tenido el apoyo y de hecho ella está intentando como buscar una forma de ayudarme a entrar a la universidad. Y así, o sea, que siempre he tenido el apoyo de mi familia. La forma en que mis padres tomaron la decisión mía de estudiar artes fue muy compleja en un principio, porque ellos no querían, no querían, no les, tenían como el estigma de que la carrera de artes no daba un sustento para vivir. No daba, digamos, una calidad de vida. En el momento en el que decidí dedicarme a la administración como un arte y renunciar a ejercer mi profesión como biólogo, fue de rechazo de parte de mi familia, porque ellos no querían que yo me saliera de la línea de lo que es el estudio, la preparación, de las expectativas que ellos tenían, de los sueños que ellos tenían para mí. Para quienes quieren estudiar al sur del país, especialmente en el departamento del Coquetá, la situación es mucho más compleja, puesto que solo se cuenta con una universidad pública, que es la Universidad de la Amazonía, y está ubicada en la ciudad de Florencia. Y es la que indica la tasa de matrícula en artes mucho más baja del país, con un 0,05%. Bueno, una de las barreras para uno dedicarse a las artes visuales, como es grabar, crear contenido, hacer videos, visualizar el proceso que se está llevando en las comunidades con las organizaciones sociales, es que no tenemos acceso a una educación superior. O sea, acá en el Coquetá no hay una universidad donde uno diga hay una carrera de medios audiovisuales, o sea que para yo estudiar algo así tendría que desplazarme hacia otra ciudad como Bogotá, o Medellín, o otra ciudad, y eso económicamente, o sea, mi familia no lo puede cubrir, y yo sé que muchos jóvenes de acá del campo han tenido que frustrar sus sueños. Las carreras artísticas se consideran como de muy poca salida, se consideran como de muy poca calidad de vida. Dicen que eso no da para un sustento. Las barreras con las que uno se encuentra en estos oficios artísticos parten desde la casa. Los padres proyectan los sueños de ellos en uno. Yo quiero que mi hijo sea esto, yo quiero que mi hijo sea lo otro. Mi papá quería que yo fuera profesor de inglés, y mi mamá quería que yo estudiara. Y yo estudié, yo les hice caso, yo estudié, pero les dije, no, lo que estudié no lo voy a ejercer. Otra puede ser el recurso necesario para uno acceder a esa educación. En mi caso, yo pude acceder a esa educación, a ese aprendizaje, porque mi familia se dedica a la banistería desde dos, tres generaciones atrás. Es de mencionar que en el Coquetá se cuenta con talento joven, con ímpetu, creatividad y sobre todo soñadores que quieren transformar la sociedad a través del arte. Es por eso que en la nueva faceta del Coquetá encontramos festivales tan importantes como el Festival de Cinemambe o el Festival Maguare, que quieren propiciar espacios para que jóvenes, niños, niñas, adolescentes y la comunidad en general se entere que en Coquetá hay espacios de reconciliación y transformación. Para mí, a través del arte sí se puede tener una buena calidad de vida, porque una buena calidad de vida no se trata solo de generar ingresos económicos, sino de que uno sea feliz con lo que hace, que uno encuentre eso con lo que hace más y puede ser feliz, porque para mí la calidad de vida es ser feliz. A diferencia de lo que creen muchas personas, que el arte es solamente coger y hacer y entregar un producto ya hecho, ya con una factura, ya finalizado, el arte tiene en realidad un espectro de colores muy amplio. Decidir dedicarse a un oficio artístico es totalmente viable, en la medida en que haya proyección, en la medida en la que haya un horizonte, en la medida en que uno sea disciplinado, trabajando con él, siempre con ese propósito claro. Pero principalmente, fundamental, que eso esté alineado con lo que uno ama, con los dones, con los talentos que uno tiene, para que ese oficio no se convierta en una obligación, sino que sea un disfrute. En la historia de Colombia, nunca el arte había tenido un papel tan protagónico como en este momento, puesto que no es un secreto para nadie, que ha sido un medio de transformación y de reconciliación en escenarios de guerra, como los que ha tenido que vivir el departamento del Caquetá y sus 16 municipios. Es por eso que hacemos la invitación a todos y todas, a la comunidad en general, a esas nuevas generaciones, a que le apunten a participar en estos escenarios de arte, de cultura y de paz, y sobre todo, que si tienes un sueño, puedas cumplirlo. Y que si ese sueño tiene que ver con estudiar arte, con realizar alguna manualidad, con hacer muralismo, pintura, teatro, tienes que saber que también debe ser tu pasión y puedes hacerlo con total libertad. Gracias. 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 Gracias.